El arte de Fausto Fernández Hola, ¿qué tal amigos? Estamos con ustedes en este 2008, gracias por acompañarnos, vamos a iniciar nuestro programa comunitario Hola amigos, qué bueno que se encuentran con nosotros en Arizona al Día, yo estoy ya con Fausto Fernández, pintor, quien nos va a hablar un poco más de su trabajo que usted tendrá oportunidad de poder observar aquí en nuestro Valle del Sol, gracias por acompañarnos Sí, muchas gracias a ustedes Feliz año a ti Gracias, igualmente Claro que sí Gracias por invitarme Fausto, platícanos exactamente qué es lo que el televidente, especialmente hoy día, puede esperar cuando va a ir a ver esta exposición tuya Pues esta es mi primera exhibición que yo tengo solo en un museo y yo creo que es la más importante para mí hasta la fecha ¿Por qué es la más importante? Porque, pues primeramente es un museo muy importante para, no solamente para Phoenix, pero es internacional Y es la primera exhibición en la que a mí me ponen como mexicano Sí En la exhibición, entonces como trata de indígenas, sobre todo América Y en eso se están enfocando con la exhibición y por eso, pues tuve la oportunidad de que el museo me haya escogido a mí para esta exhibición que se llama Remix Y también esta misma exhibición que se termina como en marzo 27 va a ir a la Smithsonian en Nueva York ¡Ay, qué barro, qué orgulloso! Entonces, pues sigue, pues todavía está mejor, ¿no? Sí Y todo esto, la exhibición y, entonces estoy muy orgulloso Tengo entendido que tu trabajo muestra también lo que es la frontera, exactamente, que platicame un poquito más No, pues más bien soy yo de la frontera, yo viví en El Paso, Texas, en Ciudad Juárez Y vivo aquí en Phoenix como por seis años Mis pinturas más bien hablan sobre relaciones humanas Y cómo yo interacto con, no interacto, pero mis relaciones con la gente, con las personas, con todo ese tipo de relaciones familiares Claro Y no, 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 no las pinturas tratan sobre la frontera, más bien yo mexicano de la frontera Sí, claro México-americano, y así es como me representan a mí en el museo Raíces Sí, mi nombre raíces, exactamente Sí ¿Cómo te sientes como mexicano? El, bueno, tener tu nombre, ¿verdad? En este museo que es el Heart Museum Que es, como dijiste tú, muy importante Tenerte a ti ahí, ¿cómo te sientes tú? ¿Cuál es la reacción de quienes te conocen? ¿Te han seguido? ¿Tu familia? Pues yo, yo creo que ha de ser una de las primeras veces que el museo tiene mexicanos como indígenas en la exhibición Y yo creo que eso es lo que está explorando el museo con esta exhibición de todos los tipos de culturas y todos los tipos de indios y todo ese tipo de gente mixta y no nomás soy yo, somos 15 artistas Y son cuatro locales o cinco locales de Phoenix y los demás ya son como de todas partes de América Y esta exhibición va a estar ¿hasta cuándo? Marzo 27 Marzo 27, vamos a poner en pantalla la información para todas aquellas personas interesadas en asistir a este lugar Como le dijimos, es el Heart Museum Ya lo escucharon él, ¿hasta cuándo va a estar? Ustedes pueden asistir a este lugar Y bueno, observar, ¿cuáles son los nombres que llevan, los títulos que le has puesto a algunas de estas pinturas? Pues tengo como, tengo como en general, no en la exhibición, pero tengo como más de 50 pinturas Así que recordadme, tengo una que se llama Adjustment Line for Miss Petite Tengo otra que se llama Slip Stitch Symbol y otra que se llama Pretty Dated Y todas están hechas con papel, porque mis pinturas son de papel y utilizo brea en mis pinturas, brea de techo Entonces, pues me gusta practicar con la textura y el papel y últimamente estoy usando acrílicos Y pues yo creo que están un poco diferentes para la exhibición, pero la exhibición está muy bonita Y tú le llamas arte contemporáneo a la pintura Sí, porque es arte contemporáneo y es más nuevo que lo que regularmente el museo enseña Y para esta exhibición pues tenían un curador de arte contemporáneo Que era Joe Baker y Gerald McMaster Y entre los dos hicieron la exhibición ¿Dónde estudiaste? En El Paso, Texas En la Universidad de UTEP University of Texas in El Paso Y me gradué de Diseño Gráfico y Pintura ¿Y desde chico supiste tú que te gustaba eso? Pues yo creo que sí, estudié Diseño Gráfico y Pintura Y como a los... cuando me gradué como que tenía más pinturas que Diseño Gráfico Y como que ya me enfoqué más en eso y mi carrera como que ya se fue Sí Y pues mejor, ¿no? Claro Un poquito en el arte ¿Qué le dices a los jóvenes que les gusta el arte? Y a veces, bueno, no saben exactamente cómo canalizar, ¿verdad? Este talento Pues yo digo que, pues, que pinten y que le echen muchas ganas a la pintura Es importante tener un trabajo al ladito, ¿no? Claro Pero, pues, que pinten y que enseñen su arte mucho Phoenix está creciendo mucho en el arte Y mi estudio está en el centro de Phoenix En el centro ¿Exactamente dónde? En McKinley Grand Avenue Se llama The Lodge At The Lodge Y ahí tengo yo cinco años y ahí fue como más o menos donde yo empecé y tenemos una comunidad Que todos nos ayudamos mucho, ¿no? Sí Entonces, nada más es cuestión de pintar, yo digo, y conocer gente Claro Y, pues, dispuesto a ayudar Sí Hemos puesto en pantalla el sitio, mejor dicho, el email con el que conoce uno, ¿no? La dirección para que te puedan contactar a ti El website también tuyo, si quieren saber un poquito más Bueno, ahí podrán saber sobre Fausto También tengo mi galería, The Latin American Art Gallery en Scottsdale En Scottsdale Y tiene TheLatinAmericanArtGallery.com Sí Y está en Cattle Track Es McDowell y Cattle Track Muy bien, pues, Fausto, mucha suerte, muchas gracias Nos sentimos muy orgullosos de ti Y sabemos que vas a llegar bien lejos Gracias a ti Sí, muchas gracias Amigos, gracias por acompañarnos Vámonos a un corte comercial y regresamos en Arizona Nacional de Edición Dominical